Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien sea, siempre te querré No sé de dónde vienes, ni lo que tú pretendes Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú serás mi baby Solo tú mi baby Tú serás mi baby de mi alma Oh, 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 oh El resplandor del cielo podrá cambiar Lo que por ti yo siento nunca cambiará Del mundo nada quiero Pues en ti todo lo tengo Si alguna vez te pierdo Yo me moriré Por eso tú serás mi baby Tú serás mi baby Solo tú mi baby Tú serás mi baby Baby de mi alma Baby de mi alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por eso tú serás mi baby Tú serás mi baby Tú serás mi baby Tú serás mi baby Solo mi baby Tú serás mi baby Baby, baby de mi alma Yeah, yeah, yeah Tú, tú, tú serás mi baby Tú serás mi baby Que serás mi baby Como mi baby Tú serás mi bebé Tú serás mi bebé Tú serás mi bebé Oh, 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 oh